¿Te compraste una Play 5 y no sabes cómo conectarla ni sincronizar el mando? Yo te explico, vas a necesitar el mando, el cable USB-USB-C, cable HDMI, cable de alimentación y la Play. ¿Cómo lo vamos a conectar? En la parte trasera tenemos el conector de corriente, un conector HDMI 2.1 que nos proporciona una resolución de 4K, un conector Ethernet para conectar al router y tener una mayor velocidad de conexión o bien podemos utilizarlo con Wi-Fi y dos conectores USB 3.0 tipo A que son de los grandes en el cual podemos conectar periféricos o unidades de almacenamiento. En la parte frontal tenemos un conector 2.0 tipo A pensado para conectar periféricos o uno tipo C pensado para conectar periféricos y unidades de almacenamiento que sean compatibles con dicha tecnología. En la parte frontal vamos a disponer de dos botones, el botón de Power y el botón de EJEC. Este botón EJEC sería para la versión con lectora. En el caso de la versión digital solo vamos a tener el botón Power. Conectamos el cable de corriente y HDMI, el cable USB tipo C al mando y el otro extremo el conector tipo A del frente de la consola. Apretamos el botón Power de la consola. Con el mando conectado a la consola vamos a apretar el botón PS que es este que tenemos acá y nos va a habilitar para poder utilizarlo. Seleccionamos el idioma. Luego configuramos la conexión a internet. Una vez que introducimos la contraseña ponemos aceptar y se va a conectar con el punto de acceso. Con la flecha para abajo y para arriba podemos ajustar el área de visualización. Eso lo hacen a su gusto. Ponen aceptar. Acá podemos poner un juego o lo podemos hacer más tarde. Yo acá pongo continuar sin el disco. Seleccionamos la zona horaria. Las opciones de energía utilizamos la optimizada. De última después la podemos modificar. Leemos el acuerdo de licencia y aceptamos los términos. Confirmamos. Acá ya nos podemos loguear con nuestra cuenta de PCN o bien hacerlo más tarde. Acá seleccionamos un avatar. Le ponemos siguiente. Podemos poner un nombre de usuario. Dejamos por defecto ese. Ustedes pueden ponerle el que quieran. Y acá nos dice si queremos que se recopilen datos y demás. Ponemos confirmar y continuar y listo. Ya tenemos el inicio de la consola. El menú principal. Y si por ejemplo nosotros queremos usarlo desconectado ya lo podemos hacer sin ningún problema. Fijate está desconectado. Y nos podemos deslizar por el menú sin ningún problema. Si te sirvió este tutorial no olvides dar las gracias haciendo clic en el icono acá abajo. Dejame tu like, suscríbete y cualquier duda que tengas me dejas tus comentarios. Abrazo.